Tú puedes ser el próximo millonario. El acumulado de chance millonario superó los 3 mil millones. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y Surrey. Más esperado por todos ustedes de la noche. El sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número... Seis. Segunda balota es la número... Cuatro. Tercera balota corresponde al número... Siete. Cuarta balota es la número... Ocho. De la serie... 135. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 8 de marzo del año 2023, corresponde al número 6478 de la serie 135. Felicitaciones a todos los ganadores y antes de conocer a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sortearemos. Tres ecos más por valor de 50 millones de pesos, 10 ecos de 20 millones y 20 ecos de 10 millones de pesos. Nuestro premio mayor fue despachado a la ciudad de Palmira. Nuevamente, felicitaciones a todos los ganadores. Videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.